Esa exposición rica de lo que se está haciendo en una consejería, que se podría hablar de la consejería de las personas. Bien, vamos a hacer un receso, pero antes quisiera proponerle a la comisión que, como yo estoy como vicepresidenta, ocupando la presidencia, ya que el señor Navarrete no puede estar por problemas de salud, y ahora tengo que intervenir como portavoz de política social, pues que la señora doña Alicia Jiménez, compañera del Grupo Parlamentario Popular, ocupe esta presidencia hasta el final de la comisión. ¿Se les parece a ustedes? Bien, pues nada, muchísimas gracias. Gracias.